El día de hoy tenemos el nuevo Alcatel 3, un equipo de gama media con características muy interesantes que probablemente te puedan gustar. Sin más que decir, comenzamos. Alcatel se ha caracterizado por ser una de las marcas que más se ha concentrado en la gama de entrada, dándonos propuestas muchísimo más económicas y en esta ocasión nos sorprende con el Alcatel 3, del cual encontramos su primer modelo con notch en forma de gota, a un precio bastante accesible. Con colores envolventes y un peso de 145 gramos, llega con una pantalla de 5.9 pulgadas full view y una resolución HD+. Con un aspecto de 19,5 a 9, es un panel correcto con buenos colores y ángulos de visión. Cuenta con unas dimensiones de 151.1 x 69.7 x 8 milímetros. Con bordes bastante reducidos, se logra un mejor aprovechamiento en la pantalla. Tenemos un color muy llamativo, en un tono negro que se degrada hasta llegar a un azul metálico. La doble cámara se ubica en la parte de atrás, en el centro del teléfono. Su cuerpo es de metal y debo admitir que no me gustó mucho la sensación que te da la mano, ya que es muy resbaladizo y eso genera que se raye con mucha facilidad. Dentro de lo más sobresaliente del diseño, encontramos la huella dactilar, la cual por supuesto es un poco lenta por la animación, además que lo acompaña el desbloqueo facial, que también es un poco lento, pero en líneas generales es un diseño bonito y muy llamativo. En cuanto a la parte interna, encontramos un procesador Snapdragon 439 Octa-Core, junto con 3 GB de memoria RAM a 1.8 GHz, lo cual genera una experiencia suficiente para correr tus redes sociales y posiblemente un juego. Sin embargo, no esperes mucho del rendimiento. En el hardware encontramos Android 9.0 Pay. La batería tiene una capacidad de 3.500 mAh, no cuenta con carga rápida, sin embargo la duración es bastante buena, ya que con el ahorro de energía prolongamos más su duración. Con un uso moderado nos durará un día más o menos. Pasemos con las cámaras. En la principal tenemos dos lentes, el primero de 13 megapíxeles con apertura de 2.0 PDAF y el segundo de 5 megapíxeles con una apertura de 2.4. Ambos logran una buena fotografía, sin embargo tiene una baja densidad de píxeles, por lo que la calidad y sus detalles no son los mejores, pero en un ambiente de buena luz obtendrás buenos resultados. Asimismo contamos con el efecto bouquet, que para ser honesta funciona muy bien. No es el mejor recorte, pero tomando en cuenta el segmento son buenos resultados. Por la frontal tenemos 8 megapíxeles con una apertura de 2.0, los resultados en ambiente de mucha luz me han gustado bastante. Para redes sociales está perfecto y a decir verdad es de los mejores sensores frontales. Y bien amigos, muchas gracias por ver el video, espero que de verdad les haya gustado mi primer análisis, que en este caso fue del Alcatel 3, por lo que pueden comentar y darle un like. Suscríbanse y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Esto ha sido todo, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!